Hola, mi nombre es Martín Soria, soy el editor y jefe para la División Latinoamericana Española de Workclub y TV. Y bueno, seguimos acá en el booth de Gigabit. Y en este momento me encuentro teniendo en mis manos un prototipo bastante especial, bastante extravagante, bastante novedoso. Se trata de un prototipo de placa madre que estará diseñada especialmente para el mundo overclockero, ya que contará con cerca de 32 fases. Botones especialmente diseñados para el overclocking que ya lo vimos en la placa X58A o C, no sé si lo recordarán. Esa placa que fue diseñada por HiCookie, el gran overclocker. Bueno, contamos con cuatro slots de memoria RAM. También contaremos con la posibilidad de hacer un 4-Way, que estará impulsado por el chip PLX que tendremos acá. Contaremos con el puerto MSATA, que es una tecnología especialmente diseñada por los ingenieros de Gigabit, que nos entrega una potencia especial, entre comillas, si lo podemos llamar de alguna manera. También tenemos el tema de los LED, para indicarnos el estado de cómo está el sistema, especialmente cuando nos está fallando por algún problema de la BIOS, que actualmente, por cierto, se llamará UEFI. También contaremos con dos puertos SATA 3, dos puertos SATA 2 y cuatro puertos SATA para RAID. Una, algo bastante raro e inusual. Y, por cierto, bastante, que nos será de gran ayuda. En el panel trasero nos encontraremos con lo clásico y lo típico, que sería un puerto PS2, dos puertos USB 3.0, un puerto VIA, un puerto DVI, sonido óptico, un puerto HDMI, un puerto display, dos puertos RJ45, cuatro puertos USB 3.0 adicionales y los seis jacks para sonido. Esto, cabe mencionar, es un prototipo, el modelo, este prototipo se llama GA-Z77X-UP7. La P, acá me explicaron que vendría a indicar que significa power. Básicamente será una gama de productos que van a ser bastante potentes, poderosos. En fin, pronto esperamos estar testeándolo ahí, haciendo la previsión, entregándoles más detalles acerca del rendimiento que ofrecerá esta monstruosidad, si lo podemos decir de alguna manera. Y bueno, nos despedimos y esperamos que sigan en sintonía, disfrutando de toda la noticia que nos está entregando esta edición de Compitex 2012. Chau.